Son las 6 de la mañana, 9 minutos. Bueno, Danilo, comenzamos entonces, vamos a saludar a nuestros invitados, ya tendremos también comunicación vía telefónica, vamos a ver lo que logremos abarcar en una situación, en uno de los, a ver, sería esto uno de los lados que tiene la situación, la crisis, producto del coronavirus. Hay muchos, pero hoy queremos abordar básicamente el tema económico. Leíamos ahora, en efecto, las bolsas a nivel internacional se han caído otra vez, un lunes negro, el precio del petróleo está rayando los 30 dólares, de acuerdo con el último reporte que entrega el diario El País en su sección económica, es decir, que el tema económico, lo que vaya a suceder aquí en nuestro país, pues obviamente que es lo que queremos analizar. Se han tomado ya medidas, el gobierno ha anunciado el fin de semana, medidas especiales para hacerle frente a la crisis, y uno se imagina, por ejemplo, qué pueda pasar hacia adelante con el tema del desempleo, por ejemplo, pensando en sólo una lista, qué va a generar una empresa que tendrá que sacar a su gente a la calle. Lo que es claro, oyentes de Colombia, es que va a haber un impacto económico, o sea, eso no es una pregunta, eso ya es un hecho que se va a presentar, y que quizá no se vea en este instante, sino en dos o tres meses, y por eso esta mañana agradecemos la presencia aquí de distintos ángulos de este fenómeno. Bueno, aquí no se puede hacer nada si no hay legislación, y está don Pedro, no se puede hacer nada si no hay protección del consumidor, no se puede hacer nada si no sabemos hacia dónde nos dirigimos, y cómo las variables nos van a afectar, y por eso le agradecemos a doña Roxana, y en breve estará la ex ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, y también doña Pilar Garrido, ministra de Planificación. Don Pedro, doña Cintia, doña Roxana, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Buenos días. Bienvenido, don Pedro. Buenos días. Y a Cintia. Buenos días. Doña Roxana. Permítanme saludar, por favor, a doña Pilar Garrido, la señora ministra de Planificación que nos atiende vía telefónica. Doña Pilar, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo les va bien? Un saludo a ustedes, a los reescuchos y a los colegas de la cabina. Sí, le voy a pedir, ministra, ya que tengo aquí los invitados en nuestra cabina, a ver si pudiéramos hacer un resumen de la estrategia que el gobierno ha planteado para hacerle frente a una situación como la que estamos viviendo. Pero déjeme preguntarle, en principio, la situación actual, ¿cómo la están leyendo ustedes desde el gobierno lo que está impactando desde ya la situación por el coronavirus? Bueno, lo primero es decir que hay una situación sanitaria, que estamos siendo eficaces en atender, no obstante, es algo que se va calibrando día a día y que requiere medidas que se puedan generar para responder adecuadamente al progreso que se va dando con esta situación. Tenemos confianza en que estamos siendo capaces de sostenerlo en relación con las medidas. Esto, bueno, en principio es un reto sanitario, pero también, como bien señala usted, tiene repercusiones económicas. Estamos observando algunas en sectores sensibles, como son turismo y sus encadenamientos en materia de comercio y también en el sector agroexportador. De esa manera es cuando nace la idea de poder tomar medidas que vayan en la línea de aliviar el flujo de caja de los hogares y también de las familias y de poder tener los recursos suficientes para poder inyectar a la atención de la emergencia y en un tercer momento poder asegurar también que estamos previniendo la destrucción del empleo. Bueno, ministra, entonces el gobierno ha anunciado cinco cosas que son muy, muy puntuales y que nos da también insumos para hablar con los invitados en esta mañana. De esos cinco puntos, llamó la atención, por ejemplo, el de los impuestos que alivia a partir de hoy van a presentar ese proyecto. Ya le voy a preguntar a don Pedro del Ambiente que pueda tener un proyecto en este sentido para la moratoria en el pago de los impuestos. ¿Los puede explicar, por favor, ministra, en pocas palabras cómo queda? Sí, con mucho gusto. Lo que se trata aquí es de no competir con los recursos que tienen las empresas y las personas trabajadoras independientes para poder hacer frente a la continuidad de los negocios y también para prevenir que se pueda, que se hagan despidos masivos en la nómina de las propias empresas que afecten a los costarricenses. Y de lo que se trata entonces es de autorizar una moratoria tributaria, es decir, posponer el pago de impuestos de la renta, de las empresas, trabajadores independientes, del IVA y de los aranceles de aduanas por un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigencia de la ley. Y los montos de estos impuestos correspondientes tienen que ser cancelados por los contribuyentes de esos y antes del 31 de diciembre sin intereses ni multas. Ahí no se le va a curar intereses sobre los saldos acumulados. Y también se está dejando una previsión en el propio proyecto de ley para que dependiendo del impacto de la pandemia sobre la economía, la ley autoriza al presidente a extender esa moratoria por un plazo de hasta tres meses para que no, para poder hacer frente a la misma manera más adecuada. Eso es un pago, una posposición del pago, no se le está exigiendo a los contribuyentes de ninguna otra obligación tributaria. Eso en cuanto al tema de los impuestos, el otro es aliviar condiciones para créditos, las tasas de interés, obviamente la intención de atender empresas que la estén pasando muy mal, producto de toda esta situación por el coronavirus. Pero, ¿qué se buscaría que los bancos hagan? ¿Qué es lo que buscan esencialmente? ¿Qué normativas nuevas tendrían planteados ustedes? De lo que se trata es de mejorar las condiciones crediticias para los hogares y para las empresas. Y ahí el Banco Central y la CONACIF el día de hoy nos dan comunicado que estarán valorando medidas para estimular, hacer un estímulo monetario adicional para poder seguir empujando las tasas de interés a la baja para que el crédito sea cada vez más barato. Una modificación en tasa política monetaria. También hay algunas regulaciones dentro de la normativa que se le denomina prudencial, es decir, dentro de la normativa que regula todo este tema de créditos para poder garantizar, readecuarla y relajarla de tal manera que se pueda generar el espacio, se pueda ampliar el espacio para readecuar esos créditos. Entonces ya se puedan reducir las cuotas y también al servicio de los créditos de los deudores. Y uno tercero tiene que ver también con algo que es ya muy complicado como las provisiones contracíclicas de la CONACIF, pero de lo que se trata justamente desde la vía por la vía de la regulación, también relajarla y posibilitar una mayor ampliación del crédito en esta coyuntura. Y que el sistema financiero siga siendo un músculo importante para poder contrarrestar un efecto desacelerado, resistivo en cuanto a la economía y responder adecuadamente a la crisis. Por último, perdón, lo último es que también por la vía de la directriz de lo que se trata es de poder instruir el presidente de la República a los bancos comerciales del Estado para que sobre la base de esta nueva normativa, bueno, una normativa mucho más relajada de alguna manera de la CONACIF, así como la bajada de intereses del banco de la TPM para que de la tasa política monetaria en los intereses se pueda generar entonces una readecuación de los créditos de los deudores y valorar una posible moratoria en el principal y en los intereses que se pueda prorrogar y que esto haya dirigido a los hogares y también a los sectores productivos más afectados. Bueno, ministra, y un tema, estamos casi que corriendo para conocer algunas de las propuestas, para aprovechar mucho el tiempo también con los invitados y hacer análisis a futuro. Y me gustaría que detallara una de estas otras medidas anunciadas, que es el de las cargas sociales, aliviar un poco este proceso también. Bueno, ese es un tema que es crítico, el tema de las cargas sociales, aquí de lo que se trata y el día de hoy hay una reunión con la Junta en Pleno, con el presidente ejecutivo y con el presidente de la República y algunos de nosotros ministros del Consejo Económico, para poder tener un diálogo franco acerca de cómo hacer para que el aseguramiento sea lo suficientemente flexible y resiliente para poder responder adecuadamente a estos momentos de la crisis y prevenir la destrucción del empleo. Ahí en el flujo de caja de las empresas y de los hogares costarricenses hay dos que presionan un montón, que son el tema de los impuestos que con la moratoria estamos resolviendo y hay uno segundo, la segunda administración tributaria que es justamente la caja y aquí es lo que se trata y la conversación que vamos a tener el día de hoy es escuchar y proponer también cómo se puede hacer para que las cargas sociales puedan responder al tiempo efectivamente elaborado y también instarles a poder hacer un pago diferido de las mismas y también eso para las empresas que mantengan su planilla al menos en un 70-80% es lo que hemos visualizado. No obstante, sé que la caja con el ejercicio pleno de su autonomía también nos va a proponer cosas con profunda responsabilidad el día de hoy y creemos que por la vida administrativa se pueden tomar medidas extraordinarias que faciliten y alivien la situación de los hogares y por la vía legal hay algunos otros proyectos que también estaremos discutiendo el día de hoy con los jebaturas de esta acción que vienen también en esta línea. Sí, los detalles de toda esta propuesta del gobierno este fin de semana están en nuestra página web www.columbia.co.cr Solamente queríamos que doña Pilar nos ayudara con dos, tres puntos que son claves en estas estrategias que ha presentado el gobierno para hacerle frente a la situación económica. Ministra, muchas gracias por atendernos. No, con todo gusto y muchas gracias también a los colegas que la acompañan en este análisis posterior. Pilar Garrido es Ministra de Planificación y Política Económica. Las seis de la mañana, 18 minutos. Decíamos, Danilo, que algunas de estas cosas, si no todas, tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. Y además, valga decirlo, porque en esto todos ofrecen ideas. La Unidad Social Cristiana, desde la semana anterior, más o menos un componente de esto lo había anunciado, lo había propuesto. Y para eso está Don Pedro Muñoz. Don Pedro, ¿cómo calza? En esto no sé cuál es la palabra para ser justo, en política. No estamos hablando de política, pero un componente de estas propuestas sí vienen más o menos en la línea de lo que ustedes saben propuesto cerca del miércoles o martes de la semana anterior. Señor, definitivamente, desde mayo del año pasado propusimos todo lo relacionado con las cargas sociales, lo que estaba explicando Doña Pilar, desde mayo del año pasado. Pagar por el tiempo real trabajado, permitirle a los trabajadores independientes que paguen igual que los trabajadores corrientes, que no se les cobren multas e intereses a quienes lleguen a regularizar su situación a la Caja Constitucional del Seguro Social. Desde mayo del año pasado planteamos tres proyectos de ley que están ahí, de los cuales solo uno está convocado. Le pedimos al Poder Ejecutivo que convoque a los dos y que abrace a los tres proyectos de ley que la fracción del Partido Unidad presentó desde mayo del año pasado. La semana pasada también presentamos un proyecto de ley que incluye todo lo que explicó Doña Pilar, el tema de los bancos, la reeducación de los créditos, el tema de tasas de interés, el tema de posposición del pago del IVA, todo exactito lo que planteó y explicó Doña Pilar, lo planteamos nosotros en un proyecto de ley la semana pasada. Pero quiero además referirme a un tema que no ha sido tocado acá, que es que como en toda crisis hay ganadores y perdedores, y también es muy importante que quienes están para ganar en esta crisis se preparen para eso. El mundo va a necesitar comida, el mundo va a necesitar carne, carne de cerdo, carne de res, el mundo va a necesitar lácteos. Entonces, un mensaje también a los productores de este país que vean cuál va a ser la curva de la crisis y cuándo va a ser el momento en el que el mundo va a estar requiriendo de carne de cerdo, de carne de res y de leche. Es también un mensaje de optimismo y de esperanza para el sector productivo de este país. Sí, es decir, que cuando todo esto pase, cómo está listo, si está preparado o no. Exactamente. Creo que el acercamiento que hemos tenido a la crisis es de preocupación y de pánico. Creo que también el país tiene que pensar en términos de dónde están las oportunidades, qué es lo que vamos a poder exportar hacia el final. Y yo me atrevo a decir aquí que los productores de carne, tanto de cerdo como de bovino, y los productores de lácteos tienen una gran posibilidad de abastecer y de exportar. El impacto va a ser fuerte, don Pedro, pero es pasajero. Aguantemos, aguantemos que no va a ser mucho. Así es. Pero déjeme preguntarle en torno al proyecto de la Asamblea Legislativa. Por lo que usted dice y por las coincidencias en las propuestas de su partido y lo que está proponiendo el gobierno, lo que uno puede leer es que esto va a ser fácil, que va a tener trámite muy rápido en la Asamblea. Vamos a ver, hay proyectos que ya están avanzados. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo y por qué el Poder Ejecutivo está presentando un proyecto o presentaría esta semana un proyecto distinto cuando ya la fracción del Partido Unidad Social Cristiana presentó un proyecto la semana pasada. ¿Cuál de todos? El tema de los impuestos, el pago de los impuestos, el tema de readecuar las deudas. Ya hay un proyecto de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Dice doña Pilar que se van a reunir hoy en la Caja. Yo no entiendo cómo es que la Caja no ha tomado decisiones cuando la fracción del Partido Unidad puso estos temas desde mayo del año pasado y las propuestas están ahí. En todo caso, estamos en la mejor disposición. Hay una reunión también hoy a las 10 de la mañana en la Asamblea Legislativa entre los jefes de fracción y algunos ministros de Estado. Ahí estaré yo. Las propuestas están. Yo lo que quiero es que los costarricenses sepan que nosotros en la fracción del Partido Unidad, si bien hemos hecho oposición, hemos hecho control político, también hemos hecho propuestas y las propuestas están ahí sobre la mesa para ser analizadas y están a la orden de todos los costarricenses. Pues sí, es un momento en el que todos tenemos que poner de nuestra parte. Seis de la mañana, 23 minutos. Doña Roxana, vamos a ver. Muchas cosas de lo que dijo la ministra Garrido están hoy por concretarse. Y los bancos y la subjefe y todo. Pero imaginemos que todo lo que el gobierno ha propuesto se concreta. ¿Usted qué impacto, qué consecuencias positivas le ve a todo este plan, que es la primera etapa, lo ha dicho el gobierno, primera etapa, qué impacto le ve para amortiguar lo que ya se está sabiendo que va a impactarle en la economía nacional? Déjeme solamente, doña Roxana, presentarla muy oficialmente. Roxana Morales, ella es economista, es coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Ahora sí. Gracias. Bueno, en realidad, esto nos ha caído como un balde de agua fría, ¿verdad? Yo creo que este tema del COVID-19 viene en un momento en que la economía de por sí ya venía con serios problemas, ¿verdad? No solamente a nivel fiscal, que ya sabíamos, sino también el tema de ingresos a los hogares, de la capacidad de consumo, de la demanda, ¿verdad? Entonces tenemos a nivel internacional una situación que viene a afectarnos, que sabemos que Costa Rica es muy abierta a la economía internacional y todo lo que pase afuera nos va a afectar, y además tenemos un conflicto interno, ¿verdad? Porque esto es de escala mundial. Entonces, lo que hemos planteado, y ya a nivel internacional se ha planteado que posiblemente esto conduzca a una recesión mundial, ¿verdad? En el corto plazo y en Costa Rica no sería la excepción, ¿verdad? Porque tenemos una caída tan fuerte, casi el 63% del PIB de una economía, en el caso de Costa Rica, corresponde a consumo. Y si el consumo está paralizado, porque tenemos todo cerrado, ¿verdad? Tenemos paralizadas completas muchas actividades, en otros países ya está paralizado todo, ¿verdad? Aquí yo creo que a eso vamos, por el tema de los problemas que se vienen. Entonces, las medidas que se van a aplicar son más paliativas, ¿verdad? Hay que entender eso. No nos vamos a salvar de los efectos negativos que va a tener esta crisis. Tenemos una limitación fiscal enorme. Quizá otros países puedan tener estímulos mucho mayores a su economía por la capacidad fiscal que tiene. Nosotros más bien tenemos incluso una regla fiscal en este momento que podría afectar en los próximos años la capacidad también de reacción a esta situación que tiene el país. Y entonces yo creo que muchas de las medidas van a afectar o van a beneficiar, pero lo que hacen es minimizar esos impactos, ¿verdad? Tenemos en el caso de empleo, bueno, es cierto, podemos generar algunas condiciones para que las empresas no tengan que pagar ahora el IVA, pero siempre lo van a tener que pagar. Y uno se pregunta también, ¿verdad? Porque no hay... Vamos a ver, no estoy diciendo que este malo que se está haciendo, es que el margen es muy reducido. Uno podría decir, bueno, más bien condonemos el IVA dos o tres meses. No lo podemos hacer, ¿verdad? Porque necesitamos recursos y hacia adelante podría generar problemas. Las empresas ahorita que van a dejar de pagar el IVA o van a, vamos a ver, más bien no van a pagar el IVA estos meses, tienen que pagarlo más adelante. Y lo que nos preguntamos es... Sí, me interesa, pero tienen que pagarlo. ¿Cuánto va a durar esto, verdad? Porque no sabemos. Puede durar dos, tres meses, cuatro meses. Y reactivar una economía es muy complicado. Y las empresas, y eso es lo que me parece importante, que el gobierno también lo ha señalado, hay que cuidar que no cierren las empresas. Porque reabrir un negocio, una microempresa, es muy complicado. Entonces hay que tratar de sostener lo más posible el empleo y estas empresas para que el efecto no sea tan de largo plazo. Se me está ocurriendo, doña Roxana, así mientras usted hablaba, porque las estrechezas fiscales han sido evidentes en los últimos dos años se han planteado. ¿Qué otras cosas, siente usted, que se pudieran valorar? Bueno, de pronto tres meses es prorrogarme cuando el gobierno vea que si la situación se extiende. Pero ¿qué otras medidas usted ve factible a valorar por parte del gobierno para ayudar a que esta economía no se nos caiga producto del COVID? Sí, también mencionar que, bueno, hemos estado trabajando el fin de semana en un documento para generar algunas líneas de acción o propuestas que estamos publicándolo ya en este momento, ¿verdad? Acabe de llegar, acaba de enviar, doña Roxana. Y una de nuestras... Vamos a ver, lo que nosotros tomamos en cuenta es, en este comunicado son varias consideraciones para tomar decisiones de media política pública. Una es las estrechas fiscales, la segunda es el alto nivel de desempleo, informalidad que hay en el país y que ha limitado la capacidad de gasto de los hogares a través de una reducción del ingreso real. Tenemos también una afectación en que muchas de las políticas quizás se tomen ahora, pero no necesariamente... o la decisión se tome ahora, pero no necesariamente se aplique ya. Y entonces lo que planteamos es, bueno, necesitamos urgente, no es solamente hagamos tal cosa y esperemos que pasen todos los procesos porque puede durar dos, tres, cuatro meses. Entonces nos reunimos, lo analizamos. Exacto. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar ya e implementar ya para minimizar el impacto? Una de ellas que nosotros estábamos considerando, bueno, a pesar de la estrechez fiscal que tenemos y lo complicado que está haciendo este tema del cierre de locales comerciales, una opción es, en realidad, condonar el IVA de alquileres para comercio. Porque las empresas están viendo obligadas a cerrar sus negocios por bastantes días. Vamos a tener los que alquilamos o las personas que alquilan estos locales van a tener que pagar el IVA a los dueños y los dueños podrán pagarlo entre tres, cuatro meses, pero el productor productor, que es el que requiere esos dineros frescos, no los va a tener. Entonces, una forma es condonar el IVA por lo menos algunos meses, dos, tres meses, analizar el impacto que tendría sobre los ingresos del Estado y luego ver qué forma, una vez que pase esto, qué forma podemos tener de, digamos, de obtener esos recursos. Porque es muy importante este tema, ¿verdad? Más que todo para las microempresas que no están inscritas en el MEC, porque actualmente la ley les exonera el IVA de alquileres a algunas empresas, pero las que no y tienen que pagar sus alquileres van a tener que hacerlo sin recursos, porque están cerrados sus negocios, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una de las medidas. Hay otras medidas de política monetaria que yo creo que se van a tomar, ¿verdad? Yo creo que a nivel internacional se han venido tomando, que es la reducción de la tasa política monetaria para facilitar crédito. ¿Ustedes plantean desaplicar la regla fiscal? Nosotros al final planteamos... 2020 y 2021. Yo creo que eso se vendrá... Vamos a ver, incluso una excepción que tiene la regla fiscal es que cuando la economía crece por debajo del 1% se puede desaplicar. ¿Verdad? Yo creo que esto va a generar un impacto económico fuerte a nivel nacional y va a implicar la necesidad de generar inversiones en los próximos meses, años, ¿verdad? Incluso transferencias a algunos hogares. Y vamos a ver, y la regla fiscal, pensando que en este escenario también, con una caída importante en el consumo, vamos a reducir los ingresos del Estado y esto va a hacer que vamos a tener que endeudarnos más, ¿verdad?, como nación. Entonces ahí es cómo, vamos a ver, desaplicar o controlar, flexibilizar un poco, ¿verdad?, la regla fiscal en los próximos dos años, de manera que podamos sortear esta crisis, ¿verdad?, con una... vamos a ver, más bien la regla fiscal podría ser procíclica, ¿verdad?, porque la regla fiscal me va a limitar muchísimo más el gasto en los próximos años y si la economía ya está en... esperemos, ¿verdad?, que no se dé así, pero si llega una recesión, pues tendremos que impulsar el gasto. Claro, doña Roxana, es que, y nuestros invitados, es que nos pilló en mal momento, ¿no?, nos pilló en un momento en el que se pensaba que después de la reforma fiscal la economía iba a respirar un poquito, que veníamos, lo decían algunos sectores, recuperándose poco a poco la actividad económica como tal y nos pilla una situación como esta. Doña Cintia Zapata es directora de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía. Doña Cintia, en principio, lo que estamos viendo hasta el momento es, bueno, reacción de la gente, comprando más cosas, acaparando en algunos lugares, medidas que han tomado, por ejemplo, algunos establecimientos, hablábamos esta mañana, por ejemplo, del caso de Walmart, que no solo va a limitar la compra de productos de aseo, sino también de otros, como arroz, etc. Estas cosas, de estas cosas, vamos a tener que aprenderles a comportarnos como sociedad. En principio, el Ministerio de Economía, ¿medidas o cómo están leyendo ustedes lo que está pasando con la gente en la calle? Sí, bueno, lo primero que sucede cuando el comportamiento del consumidor es totalmente atípico, es que eso provoca de un efecto normal en el mercado. Si el consumidor restringe la compra, entonces provoca sobre abundancia en el mercado y, por lo tanto, tendemos a tener que los precios bajan, ¿verdad? Sin embargo, cuando el comportamiento, como en este caso el consumidor, es un comportamiento provocado por un temor, forzado, eso hace que haya una mayor demanda y la mayor demanda provoca escasez y eso hace que los precios también se disparen. Entonces, lo que hemos encontrado en esta primera semana es que los consumidores se han comportado muy a tono con ese temor de que exista una escasez en el mercado y ese temor ha provocado efectivamente una escasez. Y existe una capacidad de respuesta de las empresas para poder reabastecer. No estamos hablando de una crisis internacional en la provisión de bienes y servicios, pero evidentemente sí hay una falta de capacidad de las empresas para autoabastecerse porque las compras son cíclicas, porque las compras son programadas y muchos de los productos también que están siendo de alta demanda, algunos son producidos a nivel nacional, pero otros son de demanda internacional y eso evidentemente provoca un desabasto en el mercado. Entonces, lo primero que hay que hacer es garantizar el abastecimiento y esto se logra a través de políticas de autorregulación de las empresas. Así que nosotros apoyamos... O sea, esto es decisión, doña Cintia, de los supermercados, de regulación de ellos. De los supermercados y de las farmacias. Doña Cintia, comisión Pedro, es ganador en vista del aumento de la demanda descontrolada, evidentemente. Sí, digamos, el posible ganador es el proveedor de los bienes y servicios, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que garantizar el abasto en el corto tiempo, ¿verdad? El posible ganador es un ganador a largo plazo porque el mundo va a necesitar ciertos bienes y servicios de primera necesidad que son producidos a nivel local. Sin embargo, y también en el marco internacional hay evidentemente proveedores que son grandes ganadores, ¿verdad? Hablamos de que en Estados Unidos, por ejemplo, se agotó el papel higiénico. Bueno, ¿verdad? Nosotros no queremos llegar a ese momento. Entonces, hay medidas de autorregulación que están tomando las empresas que son apoyadas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. ¿Y por qué es importante la autorregulación por encima de la regulación? Porque nacemos regulando precios cuando existe desabasto. Es decir, podemos fijar un número X, ¿verdad? Que la verdad es que no hay producto en el mercado. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar es que efectivamente exista un abastecimiento en el mercado que en provisión, por ejemplo, de alcohol gel y ya también, pues, nosotros tenemos un gran productor a nivel nacional, que es la Fábrica Nacional de Licores, pues, exista también una adecuada transferencia de las cuotas de ese alcohol a quienes son industriales del alcohol y finalmente proveen a la comunidad de alcohol en gel. Y a través de este tipo de cadenas podamos asegurar el abastecimiento. También existen medidas de esta naturaleza en las farmacias. Claro, doña Cintia, déjeme preguntarle, pero en el tema de precios, aunque sean poquitos los productos, ahí sí van a tener que actuar. Es decir, tengo varias preguntas, consultas frente al tema de los precios en algunos lugares. Creo que usted nos lo ha dicho y funcionarios también del Ministerio nos han explicado que en esto, obviamente, la regulación no es así de fácil. Nosotros decíamos, y ahora aquí nos defienden si una mascarilla cuesta 300 colones y hoy está costando 3 mil colones. Y no puede ser que alguien abuse de semejante situación, porque en esto hay abuso también. En eso sí ustedes están tomando una decisión de regular o no los precios. Sí, se están monitoreando una serie de productos dentro del Ministerio de Economía, ¿verdad? Que son de primerísima necesidad para la crisis, pero como repito, no pueden ser todos los productos y adicionalmente tienen que ser aquellos que tengan un comportamiento totalmente desmedido, que la provisión no se pueda asegurar, ¿verdad? Cosas como muy, muy puntuales y esas están siendo monitoreadas por el Ministerio de Economía para definitivamente entrar a la valoración de una fijación. Sin embargo, repito, lo primero es asegurar el abastecimiento. Nada hacemos regulando un precio desde el escritorio si no hay provisión de bienes y servicios para los consumidores. Entonces, las medidas de autorregulación han sido establecidas básicamente por las empresas, son apoyadas por el Ministerio de Economía. Consideramos que ante un comportamiento irracional, ¿y por qué irracional? Porque estamos hablando de que las personas van y compran arroz como si el arroz fuera a escasear, ¿verdad? Estamos ante un comportamiento totalmente atípico de los consumidores y ante este tipo de comportamientos irracional, si se quiere. Entonces, hay que racionalizar también y las medidas de autorregulación son medidas adecuadas. Las personas han comprado, por ejemplo, más desinfectante de la cuenta, ¿verdad? Cuando se ha dicho, bueno, es que de nada vale desinfectar, ¿verdad? Porque no podemos desinfectar totalmente todas las superficies. De nuevo, el lavado de manos es lo más importante, ¿verdad? Entonces, hay productos sumamente básicos a los que el Ministerio de Economía sí le lleva ese tracking para garantizar, por un lado, abasto y, por el otro, valorar un tema de regulación de precios. Doña Cintia, vamos a cumplir unos compromisos y nuestros invitados y regresamos rápidamente. Solamente para don Pedro, en las propuestas de ustedes de la unidad estaba algo con el tema de las cargas sociales, ¿verdad? Sí, lugar a dudas. Desde mayo del año pasado presentamos tres proyectos. Es que me gustaría que lo explicáramos ahora porque creo que es una salida importante, no solo por la coyuntura especial, es que ese tema, en muchos sectores de la economía, se sigue llevando como una gran carga. ¿Cómo aliviarlo y aprovechar una situación como la actual pensando que eso se puede aliviar un poco? Sí, señor. Ya volvemos. 6.38. Vamos a comerciar. Ya regresa Noticias Columnia. El programa de diseño de páginas y aplicaciones web del INAH permite desarrollar sitios electrónicos dinámicos y competir en el mercado nacional e internacional. La oferta formativa del INAH responde oportunamente a las necesidades del sector empresarial. Centro de llamadas 2210-6000. INAH, tecnología e innovación para la empleabilidad. Porque usted cuida su negocio y trabaja 24-7 para verlo crecer, con los servicios Colby Pymes le damos las mejores herramientas para potenciarlo. Conectividad con fibra óptica, publicidad digital, diseño de páginas web y más. Contáctenos y deje que expertos se encarguen de impulsarlo en el mundo digital. Llame al 800-COLBY Pymes. Juntos hacemos crecer su negocio. Somos Colby Negocios. Volvemos a las informaciones. Noticias Colombia. No se va a mover tan rápido. Las 6 de la mañana, 40 minutos, retomamos foro de Noticias Colombia sobre el tema económico. Siente uno que una hora no es nada para un tema que es tan, tan, tan sensible. Hay una cosa, y le planteaba a don Pedro Muñoz, diputado de la Unidad Social Cristiana, que nos acompaña hoy, porque todo esto tiene varios lados, varias aristas, varios protagonistas, y uno de ellos es la Asamblea Legislativa, que va a ser un gran, gran protagonista de cara a la situación económica del país. Le planteaba a don Pedro, antes de ir a los comerciales, en el tema de las cargas sociales. Es una coyuntura especial, y yo no sé si la reflexión valga la pena. Es una situación tan especial, tan, tan especial, que nos debería servir para cambiar muchas cosas que desde hace rato se han tenido que tocar de fondo. Una de ellas es esa, precisamente, aliviar los procesos, que sea temporal, se planteó el fin de semana. Pero bueno, solo hasta hoy la Junta Directiva lo va a definir. Pero ustedes ya tienen una idea muy concreta que, aparentemente, si hay un buen ambiente en la Asamblea para todo esto, pueda salir adelante. ¿En qué consiste? Hay más de un millón de trabajadores independientes que están fuera de la caja costarricense de Seguro Social. Me refiero a jardineros, fontaneros, carpinteros, pero también abogados, ingenieros, doctores, que no están asegurados. Ellos tienen un miedo terrible de acercarse a la caja, porque les cobran 14 años para atrás, más multas, más intereses. Entonces, todas estas personas no se van a acercar a la caja. Y si estas personas, además, quisieran contratar a alguien, digamos que el jardinero contratar a un ayudante, o el abogado contratar a una secretaria, tampoco puede hacerlo ni asegurarla a la secretaria o el jardinero, al acompañante, al ayudante, porque le van a cobrar 14 años para atrás, más multas, más intereses. Para eso presentamos un proyecto de ley, que lo denominamos Ley de Trabajador Independiente, para que los trabajadores independientes se puedan acercar a la caja, no les cobren los 14 años para atrás, puedan hacer un arreglo de pago de 4 años para atrás, sin multas, sin intereses, sin fiador, y que además, en lugar de pagar el doble de lo que están pagando los trabajadores individuales hoy, se les cobre lo mismo que los trabajadores individuales. Ese es un proyecto de ley. Otro proyecto de ley es, mucha gente trabaja un cuarto de tiempo, un tercio de tiempo, medio tiempo, pero la caja cobra el tiempo completo, tanto al patrono como al empleado en las cuartas obreros patronales. Lo que queremos es que se pueda pagar con base en el tiempo real trabajado, no con base en una idea o en una presunción. Y finalmente, hay muchas empresas, pequeñas, grandes, medianas, que no están a derecho con la caja. Si se acercan a la caja, la caja les va a cobrar multas e intereses. Esas empresas, en esas condiciones, es imposible que vuelvan a abrir. Entonces, también hay otro proyecto, que es una amnistía general, para que estas pequeñas, medianas y grandes empresas, se puedan acercar a la caja costarricense del Seguro Social, hacer un arreglo de pago sobre el principal, siempre tienen que pagar el principal, que no tengan que pagar las multas, que no tengan que pagar los intereses, de forma tal de que si regularizan su situación, puedan volver a la formalidad, puedan volver a contratar, puedan volver a pedir préstamos, puedan volver a invertir, y que se le devuelva la confianza a esas empresas para que vuelvan a contratar. El escenario está para que se discuta proyectos como esos, 6.43. Tenemos a esta hora en línea a doña Rocío Aguilar, exministra de Hacienda, a que le damos los muy buenos días, muy buenos días, doña Rocío. Muy buenos días, un gusto saludarlos a ustedes. Doña Rocío, gracias por estar en este foro de Noticias Colombia. ¿Qué opinión le merecen las medidas anunciadas por el sábado anterior y todo lo que hemos discutido en esa mesa esta mañana? Bueno, yo creo que estamos realmente ante la necesidad de tomar medidas de carácter extraordinario. El problema que tenemos no es un problema menor, y es muy posible que en los próximos días, viendo lo que ha sido la trayectoria en otros países, esto se pueda amplificar. Yo creo en línea con lo que se ha conversado, número uno, coincido en que el espacio fiscal es prácticamente muy reducido para pensar en hacer condonaciones o cambios en materia fiscal. Es posible que se pueda pensar en un cambio en la periodicidad de pago, de mensual en algunos casos, a bimensual, pero tengamos presente que ese no ingreso para el Ministerio de Hacienda va a implicar la necesidad de endeudarse más y de pagar mayores intereses y, por supuesto, terminar con un déficit mayor. En orden de las ideas, creo que efectivamente, y así se ha anunciado, en la parte crediticia, el CONACIF estará evaluando el relajamiento, digamos, de medidas de carácter prudencial, de tal forma que haya espacio para reestructurar algunas de las deudas del sistema bancario y la gente pueda tener desde esa perspectiva un alivio. Creo que en Banca de Desarrollo se podría evaluar la posibilidad de que recursos de Banca de Desarrollo se utilicen para reestructuración de pasivos. En el pasado la normativa no lo permitiría. En tercer lugar, hace días vengo yo viendo unos recursos en el Bambi por encima de 140 mil millones que se usan normalmente para abono, pero no se pueden llegar a utilizar. Creo que parte de esos fondos se podrían usar para subsidiar la tasa de interés por tres, cuatro meses de operaciones de vivienda y habría que determinar para qué segmento. La otra tiene que ver en cómo hacemos para bajar mal los pasos de interés y el Banco Central lo anunciaba, creo que desde ayer o antier, estará sesionando para ver reducciones adicionales, ya sea en la tasa política monetaria. Sin embargo, yo creo que se puede pensar en otros instrumentos. Por ejemplo, en el mercado interbancario de liquidez, podrá hacer operaciones no a un día plazo, sino a plazos mayores, para que haya suficientes recursos para poder adquirir títulos, ya sea en el mercado secundario, y poder seguir incidiendo en una tasa de interés mucho más baja. En un momento de una mayor presión, incluso habría que evaluar si una parte de las reservas internacionales se pueden utilizar para comprar títulos en el mercado secundario del gobierno de tal forma que esto ayude más en la reducción de tasas. Estamos hablando de medidas de carácter extraordinario. Lo otro, va a haber que pensar que aquí hay un segmento importante de la población, ya sea porque perderá su trabajo o porque hay que realmente ayudar a un segmento importante. Yo pensaría que parte la reducción del precio del petróleo, que estaba proyectado en 70 dólares en el programa macro, que va como por 50, perdón, porque ya va por 30, usar una parte de esa reducción para generar un gran fondo de rescate, ya sea de empresas o de personas. Ahí hay una oportunidad interesante, podría ser por unos dos, tres meses que se utilice parte de ese diferencial. Sí. Que si bien no va a llegar todo al usuario final, algunos de los usuarios lo que estaríamos es, digamos, usando esa reducción de manera mucho más solidaria. Doña Rocío. Es necesario, imprescindible, el tema de la caja. Podrán haber proyectos de ley, pero me parece que la junta directiva de la caja, que la componen nueve miembros, de los cuales tres son del gobierno y tres son del sector privado, tienen la capacidad suficiente y los votos suficientes para poder tomar decisiones de urgencia para reducir, ya sea por un periodo, por un porcentaje de las cuotas, para reducir el salario a partir del cual hay que cotizar. Y creo que sobre eso se han dado ahí varias ideas. Es importante en este momento, aunque suene menor, ver qué trámites se pueden eliminar, que son trámites que no provienen de leyes y en los cuales podemos evitar desplazamientos de las personas para poder ayudar y mitigar en este momento. Creo y veo en la Asamblea Legislativa un enorme interés, como ha sido esta Asamblea Legislativa en la mayoría de los temas de colaboración, de interés y de sacar esto adelante. El espacio, el tema es urgente. Un día que se pierda es un día importante, es un día donde puede haber más gente que ha fallecido, es un día donde hay menos ventas, hay menos empleo y por supuesto se estará deteriorando el crecimiento del país. Sí, es ya, a actuar ya. Danilo. Doña Rocío, punto nueve del Observatorio Económico Social de la UNA, ¿desaplica la regla fiscal durante los años 2020-2021? ¿Estaría usted de acuerdo? La ley tiene los, digamos, los remedios para que en caso de que haya un importante decrecimiento, ahí habla incluso el porcentaje, la regla fiscal se pueda desaplicar. O sea, la misma ley trae remedio. Doña Rocío Aguilares fue ministra de Hacienda con nosotros esta mañana aquí en Noticias Columbia en este foro especial. Doña Rocío, un abrazo, muchas gracias, feliz día. Muchas gracias, hasta luego. Que le vaya muy bien. Las seis cincuenta minutos. Y don Pedro, usted quería agregar algo sobre el tema que hay diferencia con el proyecto de ustedes. Yo quiero, no, yo quiero decir que, volver al punto fundamental, la empresa privada está coyol quebrado, coyol comido. Esa es la realidad. Necesitamos darle el día a día. Si la empresa privada quiebra, si las empresas cierran, como dijo doña Roxana, todo, toda la máquina se quiebra. Esa es, ese es el énfasis. Usted no puede pensar en el Estado y en la regla fiscal. No, no, hay que pensar en el pequeño, en el mediano, en el gran empresario en este momento que es el que está sosteniendo la URRA. ¿Cómo ayudarle? Entonces, hay que darle oxígeno. Lo primero, los proyectos de la Caja Costarricense de Seguro Social. que los empresarios puedan regularizar su situación, que el trabajador independiente pueda regularizar su situación. La prioridad no es el Estado, la prioridad es el empresario. El empresario es el que le va a dar trabajo a la gente, el empresario es el que va a pagar los impuestos. El empresario es el que está a coyol quebrado, coyol comido y es ahí donde hay que poner el énfasis. En primer lugar, darle oxígeno con las cargas sociales y en segundo lugar, darle oxígeno para que el pago que tiene que hacer hoy de IVA lo pueda hacer dentro de tres meses. Luego, dentro de tres meses, si llegamos dentro de tres meses, en ese momento veremos qué hacemos dentro de tres meses. Pero la situación del empresario es hoy. Esa es la que hay que resolver hoy. ¿Por qué? Porque ese empresario es el que está pensando en quitar a un trabajador hoy. Ese empresario es el que está pensando en no contratar a un trabajador hoy. Entonces, esa es la pregunta que tenemos que resolverle al empresario. Esa parte es la que, don Pedro, van a insistir hoy. Sí. De la reunión. Para decir, vea, trabajemos por este lado, esta línea. Trabajemos. No nos distraigamos en cosas. No nos distraigamos en lo inmediato. Démosle confianza al empresario para que el empresario no despida a esa persona hoy. Más bien, démosle confianza al empresario para que si estaba pensando en contratar a una persona más hoy, que siempre sí la contrate. Esa es la prioridad. La parte más cruel de toda esta situación es esa, que el empresario ya esté pensando en despedir parte de su nómina porque ya no aguanta más y sin embargo tiene que seguir pagando el alquiler. Y le voy a dar otro ejemplo más. O un proveedor. Yo le iba a comprar a este proveedor tanto de esto. Ya no se lo voy a comprar. Imagínense, ese proveedor salió en la mañana ilusionado de que iba a poder venderle ese insumo a alguien más y volver de vuelta para la casa diciendo, no me lo compraron y me quedé con el insumo. Reflexión final, doña Cinthia Zapata, directora de apoyo al consumidor del Ministerio de Economía. Perdón, es que se me va don Pedro. Don Pedro, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Hasta luego. Tiene que salir corriendo, ya no se había dicho. Don Pedro Muñoz, diputado de la Unidad Social Cristiana. Doña Cinthia, reflexión final. Bueno, importantísimo hacer un llamado a los consumidores para un consumo racional. Recordemos que mi consumo desmedido afecta el consumo de alguien más. ¿Verdad? Estos son momentos también para pensar en consumo sostenible, en que la humanidad, digamos, va hacia un cambio en los patrones de consumo y un estadio como el actual en donde nos encontramos enfrentando una crisis sanitaria, nos pone a prueba como consumidores y nos pone a prueba como humanidad. Entonces, tenemos que hacer un consumo racional, tenemos que garantizar por parte del Ministerio de Economía, créanme, que nosotros monitoreamos precios, vigilamos, apoyamos al Ministerio de Salud en las decisiones, por ejemplo, de suspensión de espectáculos públicos, que autoriza el Ministerio de Economía, de manera tal que entendemos que esta es una disrupción de las actividades normales, pero significa hoy cambiar un poco nuestros hábitos, nuestros patrones, nuestras costumbres para poder enfrentar esta crisis sanitaria. Doña Cintia, se me va el tiempo. Doña Roxana, finalmente, reflexión final, por favor. Bueno, sabemos que vamos a tener tiempos muy difíciles, pero también es importante que de verdad la población haga caso, ¿verdad? en lo que se está mencionando, el lavado de manos, el protegernos, proteger a nuestros familiares, se ha hablado mucho, quizás yo no soy una persona de alto riesgo, pero mi familia sí, ¿verdad? Tengo en mi casa personas que son de alto riesgo y esto puede complicar mucho los sistemas de salud, ¿verdad? No queremos que llegue, que ya se ha anunciado, ¿verdad? en el caso de Italia que hay que decidir a quién salvamos, yo creo que esa no es la idea, ¿verdad? Y tener el país paralizado completamente si no ayudamos. Y es un impacto económico fuerte, pero yo creo que no se puede sacrificar, ¿verdad? la vida ante la economía. Doña Roxana Morales es economista, coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Doña Roxana, gracias por haber venido. Doña Cintia, gracias por estar aquí, por haber venido. Muchas gracias a usted. Doña Cintia Zapata, directora de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía. Nos vamos, Danilo. Y estoy seguro que Doña Cintia jamás se imaginó celebrar el Día Mundial de Consumidor ayer 15 de marzo en este panorama. En medio de toda esta situación. A los oyentes, muchas gracias también. Una hora definitivamente es muy poquito, pero bueno, lo intentamos. Mañana el tema de la salud. Las seis de la mañana 55 minutos. Feliz día. Buenos días. Hasta aquí Noticias Colombia. Los hechos, sus protagonistas y la opinión. Dirige Henry Rodríguez Chacón. Noticias Colombia con un país en sintonía. Enseguida, Colombia Deportiva.